Bueno caballeros, es una canción que me gustó muchísimo desde la primera vez que me la presentó el compositor, que es José Luis Roma y la verdad lo que busco en las canciones siempre es que tengan como una buena letra que la melodía sea innovadora, que esté fresca las letras también y cuando me la puso pues me encantó, se me hizo una canción espectacular creo que tiene muchísima picardía también es una canción mexicana muy fresca pero juega mucho con la picardía Ay pero ven tantito, es la única vez que te voy a contar mi secreto si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto y si no fuera un caballero te lo juro, te arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo eres la mujer que más me gusta en el mundo pero tengo respeto por ese suertudo y si no fuera un caballero te robaba y no un beso sino toda la semana para hacerte el amor hasta que te cansaras pero soy un caballero y mejor mejor no te digo nada no te digo nada no te digo nada y esto lo juro